Asimismo, la Policía Nacional adelanta la investigación de los hechos de violencia que han generado consternación entre los habitantes en el departamento del Caquetá. Los últimos hechos se registraron en Florencia y en Belén de los Andaquíes. En zona rural de Belén de los Andaquíes, vereda Aguadulce, se presenta el deceso de un adulto mayor, una persona que en zona rural tenía un establecimiento comercial. Lo particular de este evento es que en su poder se le encuentra al señor Dinero, la tienda no se encontraba saqueada, se encontraron sus elementos personales, lo cual nos puede originar algunas hipótesis que presuntamente no se presentaba por ningún ajuste de cuentas. En este momento se lleva una investigación para tratar de identificar los posibles autores, tampoco se encontró en el punto un arma de fuego y hace parte en este momento de las verificaciones y la recolección del elemento material probatorio que pudo haber pasado. Se tiene un presunto conocimiento de una situación personal, pero hasta el momento hace parte de investigación. En un segundo evento que se presenta en zona urbana de Florencia, en hechos que son en materia de investigación, en un sector, en un lavadero público de motos, se presenta la afectación a la vida a un individuo que llevaba pocos días en el municipio, había salido hacía unos años del departamento, se encontraba en otro punto laborando, se encontraba recientemente realizando alguna actividad comercial y presuntamente se tiene una hipótesis de posibles ajustes de cuentas. Las investigaciones en los próximos días darán cuenta de más a profundidad lo que se pudo haber presentado en estos hechos que son lamentables y que repudiamos. Hacemos un llamado a la comunidad para que le siga colaborando a la fuerza pública, a las unidades de policía judicial para hacer más próxima nuestras investigaciones y poder ese material probatorio recolectarlo de una manera más eficiente con el fin de dar claridad a este evento que obviamente genera una situación difícil en la parte urbana de Florencia.